Continuamos con más información, más actores se suman a apoyar y efectuar propuestas a la ley electoral y de partidos políticos. Esta vez Antonio Maluf del CACIF llegó al Tribunal Supremo Electoral. Cristian Martínez nos amplía al respecto de esta visita. Cristian, adelante, te escuchamos. Gracias William, buenas tardes. Y la cúpula del CACIF se presentó al Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral, donde presentaron un pliego de propuestas a la ley electoral y de partidos políticos, donde destaca separar las funciones del Tribunal Supremo Electoral de las funciones administrativas, así como de las funciones electorales. También presentaron unas acciones para que haya una mayor representatividad en los partidos políticos y se pueda crear mayores partidos, así como la creación de subdistritos. El país está hablando de una reforma política y nosotros consideramos que es primero momento de hacerla, segundo que hay que hacerla bien y tercero que esta reforma realmente a quien beneficie sea a los ciudadanos y no necesariamente y únicamente a los partidos políticos. Básicamente nosotros pues estamos pidiendo que se pueda democratizar los partidos políticos, que podamos acercar al votante a su distrito, o sea, haciendo sectores electorales más pequeños y también estamos manifestando que debemos de empoderar más al Tribunal Supremo Electoral. Entre el resto de propuestas está el elegir a los magistrados en tiempos separados, es decir, no elegir a los cinco en junto, sino por separado, con el fin de fortalecer la institucionalidad del Tribunal Supremo Electoral. Los empresarios agregaron que se deben corregir los errores de la última reforma electoral aprobada por el Congreso de la República, por una Guatemala en Paz, Cristian Martínez y Silvia López. Y con un rotundo respaldo al comisionado contra la impunidad Iván Velázquez y a la espera de que el gobierno guatemalteco de nuevo renueve la visa de trabajo del comisionado, así fue como se pronunció Naciones Unidas al conocer sobre la revocatoria de visa del comisionado. Una conferencia de prensa en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, Estefán Dujaric, portavoz del secretario general de esa organización, una periodista le preguntó sobre la situación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. ¿Tiene algún comentario sobre la situación de la CICIG? Parece que la visa del comisionado o la nueva visa del comisionado ha sido denegada y eso ha generado mucha crítica. Nosotros, eso es, entendemos que su visa no fue renovada. Esperemos que el gobierno renueve su visa. ¿Cómo sabe que el secretario general siente que el trabajo del comisionado de la CICIG es extremadamente importante? Al comisionado contra la impunidad Iván Velázquez le fue revocada la visa por la subdirección de privilegios e inmunidades del Ministerio de Relaciones Exteriores del gobierno de Jimmy Morales. El argumento de esa dependencia es que el comisionado no usó los canales habituales para solicitar su visa oficial, aseguró el Ejecutivo. Velázquez comentó que ya presentó otra solicitud de su visa y espera no tener inconvenientes con el nuevo requerimiento. Por una Guatemala en Paz, Génesis Rivas. Y precisamente tras conocerse las declaraciones del portavoz de Naciones Unidas al respecto de la renovación de la visa de trabajo del comisionado Iván Velázquez en las redes sociales, los comentarios también se hicieron presentes. Andrea Domínguez da lectura a algunos de estos. Andrea, adelante. Así es, y han sido diversos los comentarios que se siguen generando en torno a la remoción sobre la visa del comisionado Iván Velázquez y la pronunciación de la ONU. Nuestro usuario Tess escribe, hay que estar alerta porque la actual canciller está a favor de Jimmy Morales, no solo porque él le dio el puesto, sino porque a saber que se han ofrecido. Además, la Corte Suprema de Justicia ahora puede estar cooptada porque allí también está la fan de Jimmy, es decir, Patricia Valdés. Y parece que parte de su plan es cooptar la corte para favorecer al mafioso de Jimmy y su ejército de corruptos y mafiosos. Bernie Monge también señala, señor presidente Jimmy Morales y a todos los políticos de Guatemala, dejen que la CICIG haga su trabajo. Adrián Tum también señala, Iván Velázquez se queda en Guatemala por su gran trabajo que ha hecho en el país. Hilda García, aunque les duela a todos los corruptos y amigos de los saquedores, don Iván se queda. Elizabeth Sinibaldi también escribió, un veto quiere el presidente para que Guate siga en la corrupción. Para ver todos los detalles y qué ha señalado también la ONU, lo invitamos a que usted visite nuestro portal guatevisión.com y recuerde que usted también puede estar pendiente de toda esta información a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Guatevisión y en Twitter arroba guatevisión guión bajo TV. Fue un gusto acompañarlos, tengan un buen provecho, los dejo con más información. Gracias Andrea. 13 horas con 18 minutos. Enlazamos con nuestro compañero Alberto Cardona. Alberto, vamos a dar seguimiento a los incidentes y sucesos que han ocurrido en las últimas horas. Hablamos de una requisa. Primero, en el Centro Preventivo de Hombres en Chimaltenango, que es lo que ha ocurrido hasta el momento. Te escuchamos. Las autoridades de la Policía Nacional Civil y del Sistema Penitenciario, 6 con 30 minutos de la mañana, ingresan a varios cuartos y bartolinas donde se encuentran ubicados más de 500 reclusos. Se busca la localización de algunos teléfonos celulares, teléfonos celulares que han sido localizados, algunos chips también de teléfonos, pero lo primordial y donde las autoridades comienzan ya a generar pues algún tipo de investigación es un listado de varias personas y principalmente pilotos de buses que se trasladan de la antigua Guatemala hacia el sector de la zona 11 y el trébol. Acá la PNC pues ha localizado listados de los pilotos que han sido extorsionados, los montos que estos pandilleros cobraban y que cobran y exigen diariamente a los pilotos y también se han localizado pues algunos indicios de planificaciones de secuestros y también de hechos armados, órdenes que son giradas desde ese centro carcelario para los pandilleros que se encuentran en las distintas calles y avenidas. Más de 500 reclusos se encuentran en este penal, también en esta área hay 124 mujeres, en este sector de mujeres pues no se ha realizado ningún tipo de requisa, la requisa continúa realizándose por parte de las fuerzas de seguridad, preliminarmente nos han explicado las autoridades de PNC que han localizado como repito teléfonos celulares y listados de personas que han sido extorsionadas. Y precisamente Alberto hablando de extorsiones damos seguimiento a lo que ocurre con la circulación de buses de antigua Guatemala a la capital o viceversa, al parecer se ha reanudado la circulación de algunas unidades, que es lo que ha ocurrido y la siguiente pregunta es si se les está brindando seguridad por parte de las fuerzas de la policía. La seguridad que brindan las fuerzas de seguridad a los pilotos es poca, solo 20 buses han, los pilotos han tomado la decisión esta mañana de circular, de prestar el servicio, son 100 buses los que prestan el servicio diariamente, pero solo 20 unidades han comentado por parte de algunos pilotos que ellos debido a la necesidad de no obtener algún tipo de ganancia, ellos decidieron esta mañana prestar el servicio. Son dos agentes que ingresan a estos buses que se conducen a la antigua Guatemala, los que están prestando el servicio, son 50 los elementos de la Policía Nacional Civil que se les ha dado la orden por parte del Ministerio de Gobernación para que brinden la seguridad correspondiente, pero no da el número específico, son 100 unidades y por eso la mayoría de pilotos, más de 80 pilotos han decidido no prestar el servicio esta mañana. Pese a que estos 20 pilotos ya circulan este día por las distintas rutas que se conducen a la antigua Guatemala, nuevamente ya han recibido las denuncias correspondientes y las amenazas de estos grupos delictivos que ya comienzan a solicitar el pago entre 200 y 300 quetzales, William. Finalicemos Alberto este segmento informando al respecto de lo que se podría esperar para los próximos días, protestas por parte de vendedores ambulantes de nuevo el escenario la sexta avenida de la zona 1. Este ya es el quinto día consecutivo donde los elementos de la Policía Nacional Civil y elementos municipales, específicamente de la unidad de abastos, pues realizan este tipo de patrullajes en el sector de la sexta avenida y 18 calle para evitar que se coloquen vendedores de la economía informal. Para este fin de semana se anuncia sábado y domingo que más de 300 vendedores de distintos áreas pues estarían trasladando al sector de la sexta avenida evitando así pues que los agentes municipales lo retiren de este sector. Hemos recibido algunos mensajes de texto por parte de los vendedores de la economía informal que han comentado que a las 7 de la mañana, día sábado, estarán colocando sus ventas pese a que se les ha comentado por parte de las autoridades municipales que no está permitido colocar ventas en el sector de la sexta avenida y 18 calle. Esta es parte de la información que nosotros tenemos a esta hora de la mañana, imágenes de mi compañero en cámara Marvin Pérez, soy Alberto Cardona y con estas informaciones de último momento, William, yo regreso con ustedes a los estudios centrales de Noticiero Guatevisión. Seguimos en contacto Alberto, cualquier incidente estamos listos para reportarlo. Vamos a ir antes de la pausa comercial a mostrarles imágenes de lo que está ocurriendo en Vietnam con las terribles inundaciones. Las precipitaciones y el desborde de los ríos han dejado al menos 40 fallecidos y otros 40 desaparecidos. Las provincias del norte son las más afectadas. Una de las mayores tragedias ocurrió en la provincia de Huabin, al sur de Hanoi, en donde una luz sepultó dentro de sus viviendas a 18 personas, 3 han sido rescatadas y 8 han sido halladas con vida. Las autoridades han evacuado a más de 17 mil personas para prevenir más víctimas. En 2016, las tormentas e inundaciones provocaron la muerte de 264 personas y daños económicos en Vietnam por más de 1.750 millones de dólares. Tras la pausa, seguimos con la cobertura especial al Encuentro Nacional de Empresarios 2017, cuyo tema a desarrollarse esta tarde es Infraestructura para el Desarrollo.